Bueno, realmente me parece un poquito exagerado tanto elogio, pero gracias Lester, sí, efectivamente de alguna manera sí he estado rodeada por esto, bueno, para empezar mi papá fue el que me inculcó el amor por la música, la música clásica, porque déjenme decirles que papá era súper conservador, él era así de que, pero no escuchaba nada que no fuera clásico, entonces, pero él sembró eso en mí desde chiquitita, de alguna manera me, él me impulsó en la música, me enseñó clases de solfeo cuando era muy pequeña, yo pasaba horas escuchando con él la radio de música clásica, mi mamá era, bueno, pinta, no era pintora famosa, pero pintaba en algún tiempo de su vida, también escribe muy bonito a mi mamá, y mi papá tocaba el violín de oído nada más, digo, no con el oído, sino, imagínate, wow, no, tocaba el violín y este, y bueno, mi hermano Marcos, uno del, porque somos tres hermanos para esto, es el pastor, bueno, yo soy la mayor, luego sigue nuestro hermano Marcos, él es pianista, toca precioso el piano, así es, y luego está el más pequeño que es el pastor ahora. Sí, así es, y de hecho, para los que no saben, el pastor es bueno con las manualidades, sé que hace incluso, sí, que dibuja y hace figuras con plastilina, una vez me convertí una foto, muy bonito, gracias a Dios por eso, Mónica. Mónica, desde tu niñez, tú has estado muy involucrada en el mundo de la música, y nos has compartido en ocasiones que tú estuviste en el medio artístico, cuando menciono el nombre Boquitas Pintadas, o menciono el nombre Gloria Trevi, ¿qué viene a tu mente y qué experiencias nos puedes compartir? Bueno, puedo decir que para mí Boquitas Pintadas es sinónimo de crecimiento, crecimiento y también descubrir un mundo que yo no conocía, y también de comprobar que lo más importante y lo único que vale la pena en mi vida es Dios. Eso es para mí Boquitas Pintadas. Gloria Trevi, pues alguien que en algún momento fuimos amigas, pero que me causa tristeza que nunca se entregó al Señor, y espero que ese día todavía pueda llegar algún día a su vida, ¿verdad? Es todo lo que puedo decir, ¿verdad? Claro, he visto videos, y de hecho hay fotos donde estuviste en programas como siempre en domingo, ¿verdad? Así es, exactamente, sí. Nuestro lanzamiento musical fue siempre en domingo. Yo me fui a los 15 años para estar en este grupo que estaba formando Sergio Andrade. Estoy segura que a muchos les suena este nombre, y no por algo muy bueno necesariamente, ¿verdad? Es algo triste que sucedió, un escándalo que pasó en el medio artístico. Pero gracias a Dios, Lester, que Dios a mí me salvó, me rescató a tiempo. Yo me salí muy a tiempo de este grupo. ¿Dónde es? Sí, a mí me tocó ver los inicios de todo esto, pero realmente el Señor, ahí es donde se manifestó en mi vida. Puedo decirte que ahí es donde yo realmente empecé a conocer al Señor como mi protector, mi protector en todos los sentidos, ¿verdad? Porque realmente estaba rodeada de peligro por todos lados. Pero yo ya había entregado al Señor Jesús mi vida cuando yo tenía 11 años, que fue en una escuelita bíblica de vacaciones, un 17 de julio de 1980. No saquen cuentas, por favor. Igual a 15 años. Sí, exactamente, hace mucho tiempo ya. Pero un día que nunca lo voy a olvidar. Ese día yo sé que entregué mi corazón a Jesús. Y desde ahí, hazle cuenta que era la niña que me llevaba la Biblia a la escuela. ¡Guau! Y en el recreo yo me ponía a leer la Biblia y me acuerdo que una vez me puse a llorar porque veía a mis amiguitos y decía, es que si no, yo pensaba, si no se entregan a Jesús, ellos se van a perder. Entonces, desde ahí, el Señor puso en mi corazón también el deseo de compartir y eso fue lo que hice en el medio artístico. Entonces, cuando estuve en el medio artístico, yo hablaba de Jesús en el grupo donde estaba. Se burlaban mucho de mí también. Pero bueno, yo sé que no nos va a dar tiempo para decir tantas cosas, Lester, porque de verdad que son demasiadas cosas. Pero puedo decirles que fue una experiencia muy especial en mi vida y fue crecimiento. Definitivamente ahí crecí muchísimo y todavía he crecido mucho más, ¿verdad? Pero ahí aprendí muchas cosas que no necesariamente buenas, pero sí me abrieron los ojos de ver cuánta necesidad hay en el mundo de Cristo, de conocerla, del amor de Dios. Así es, Mónica. Y creo que ahí podemos aprender que para compartir del Señor no hay un lugar, no hay un momento específico. Uno simplemente tiene que dejarse usar porque allá afuera hay mucha necesidad, muchas personas que no le conocen y que necesitan saber que Jesús es el único camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por él. Totalmente. Mónica, justamente y hablando de esto que tú nos estás compartiendo, me nace una pregunta que creo que creo que para algunos les ha pues les ha pasado por la mente más de una o de dos veces. Entonces, ¿cómo es combinar el medio artístico con la fe? ¿Cómo? Porque tú me comentas que bueno, gracias al Señor naciste en un en un hogar cristiano 100 por ciento, pero de repente tomas ese paso hacia el medio artístico que sabemos que que no es un 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 lugar tan sano, ¿verdad? Claro, claro, ¿cómo es combinar y qué pasa en el corazón de una de una teenager, de una de un adolescente en ese momento? Bueno, Lester, excelente pregunta, porque mira, puedo quiero decirles que para empezar no teníamos televisión en casa porque mi papá no quería que tuviéramos televisión. Decía y tiene razón, decía que se pierde muchísimo tiempo y y que y que no no veíamos cosas muy buenas, pero por otro lado, pues realmente estábamos mis papás estaban bien desconectados de cómo es el medio artístico. Yo no, yo de verdad no entiendo cómo me dieron permiso, pero es que mis papás veían que yo empecé a componer desde los 13 años y yo soñaba con 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 ser compositora, no cantante. Mi sueño no era ser cantante, mi sueño era que las mejores voces del medio artístico pudieran cantar mis canciones. Ese era mi sueño. Entonces, este cómo compaginé eso? Bueno, para empezar, cuando yo fui al medio artístico, yo fui yo no fui para. Ay, voy a hacerme famosa, voy a hacerme obviamente. Claro que tenía ilusión de de también de poder ganar más dinero para para tener una mejor vida, pero no era ese mi 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 punto principal, mi mi punto principal era servir a Jesús. Yo me acuerdo que le decía a mami, es que quién le va a hablar de Cristo a Lucerito o quién le va a hablar de Cristo a a Yuri. Yo pensaba en ese tiempo. Imagínate. OK, sí, este eso era. Ese era mi pensamiento como jovencita. Realmente te puedo decir que era casi una niña porque era bastante. Qué te puedo decir? Ingenua? Sí, muy, muy ingenua en muchos sentidos. Entonces, este ese era mi mentalidad y la raza, la manera que yo pude estar ahí fue que yo no me separaba de Dios. Nunca me separé del Señor y mis papás también fueron claros con Sergio Andrade cuando lo conocieron. Le dijeron, mira, nosotros somos cristianos y no queremos un ambiente feo para nuestra hija. Bueno, qué ingenuos mis papis, pero yo creo que Dios honró también la fe de ellos en alguna manera. Y este y a mí era la única que el Señor Andrade me dejaba salir a la iglesia los domingos. De verdad? Sí, de verdad, porque mis papás, porque mis papás se lo dejaron bien claro. Ahorita me acordé de eso. Te digo, son tantas cosas que tendría que escribirlas, pero pero yo me acuerdo que yo iba a la iglesia a pesar de estar en el grupo y ensayando. Los domingos me iba a la iglesia. Guau. Entonces el Señor me guardó. Yo siempre compartía de la palabra de Dios. Te digo que se burlaban de mí, pero Dios me guardó. Pasaban incluso cosas satánicas ahí, cosas raras. O sea, como que se movían, se movían cosas, se oían ruidos. Y gracias a Dios yo nunca escuché nada de eso y siempre, siempre me preguntaban Mónica, que de hecho Gloria me preguntó una vez. Mónica, explícame qué es eso de aceptar a Cristo, pero. Guau, qué bonito. Sí, este Sergio Andrade también a veces me preguntaba de cuando hubo el terremoto del 85. Me tocó estar con Gloria en esa ocasión y recuerdo que Sergio Andrade me preguntó. Me dijo, oye, pero por qué pasan estas cosas y qué dice la Biblia de esto? Entonces. No sé por qué Dios me permitió estar ahí. Más bien si sé por qué, verdad, porque quería tratar con mi vida y también quería que otras personas pudieran conocer al Señor a través de mi vida. Así es este. Gracias, Mónica. Súper interesante que había puntos que yo no conocía hasta ahora que los estás compartiendo. Y es que definitivamente como cristianos debemos de ser luz en el lugar donde Dios nos ponga y debemos demostrar que esa luz es Jesús y que tomados de la mano de él, pues podemos salir adelante. Gracias, gracias, Mónica, por compartir eso. Bueno, entonces, en qué momento tú crees que es que tú tienes ese verdadero encuentro con Cristo? Que sabes que aquí hubo un clic y lo artístico está muy bien, pero pero yo quiero seguir a Jesús. No quiero seguir lo que yo quiero, sino quiero cumplir el propósito que Cristo tiene para mi vida. En dónde se desencuentra? Excelente pregunta también, Lester, porque definitivamente no no puedes no no puede uno tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. Es muy difícil compaginar eso. No se puede. De hecho, verdad, si puedes estar, si Dios te pone por un tiempo en un medio difícil, pero que tu visión esté centrada en que por algo estamos ahí, que Dios tiene un plan para usar nuestras vidas en ese lugar. Pero realmente el clic fue cuando después de nuestro lanzamiento, que fue en siempre en domingo con el señor Raúl Velasco y este y estuvimos como solamente ocho meses. A una y más, te acuerdas? Así a una y más. Exactamente. 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 Entonces, este antes de eso fueron dos años de preparación, Lester. Muy intensa. Ensayábamos 16 horas diarias. Guau, impresionante. Y yo recuerdo cómo puedes aguantar tanto tiempo ensayando. El amor, el amor a la carrera que uno quiere hacer. Eso es. Pero a veces me llegaron a salir ampollas en mis dedos de tanto tocar, porque aunque no lo crean, Mónica tocaba el piano. No, yo lo creo porque hay un video de siempre en domingo precisamente. Creo que fue el lanzamiento del grupo Boquitas Pintadas, donde tú estabas tocando el piano. Yo la primera vez que lo vi me sorprendí. Sí, de veras. Bueno, tocaba piano de tanto ensayo que teníamos. Imagínate, en un año llegué a tocar lo que toca alguien en cuatro años de piano. Guau. Igual fue tan intenso, tan intenso que quedé harta. Soñaba con las teclas del piano, literalmente. Entonces, este, no, no, nunca fue lo mío, pero era tanta la disciplina que a la fuerza teníamos que tocar. Entonces, este, bueno, resulta que después de, ya me estaba desviando, después del lanzamiento del grupo, estuvimos solamente, después de dos años de preparación, fue lanzamiento del grupo. Y después de eso, solo como siete, ocho meses ya como grupo, porque nos desintegramos, porque empezó a haber muchos problemas internos. Empezaron a haber chismes, malentendidos, un ambiente muy feo se empezó a poner. Y ahora veo que era el inicio de todo, de todo eso que después se desató como una bomba del famoso clan, ¿verdad? Que llaman así. Gracias al señor Lester, que Dios a mí me guardó y muy a tiempo me salí de ahí. Pero Dios me llamó a través de un mensaje en una visita que hice a mis papás. Para esto yo estaba a punto de firmar un contrato exclusivo como con la compañía disquera, que era Warner Brothers Wea en México. Estaba a punto de firmar contrato con ellos y el señor René León personalmente me hizo la invitación para ser parte de la compañía como compositora. Pero ahí es donde Dios me llamó. O sea, el señor intervino justo cuando estaba por firmar ese contrato. Yo no sé qué hubiera pasado con mi vida, no sé, pero posiblemente Dios me guardó de algo, de apartarme de él. Porque realmente eso es lo que ahora veo. Y es que para los que no saben que es una firma como Wea, Wea es la compañía que representa, produce y le da marketing a artistas súper famosos como Luis Miguel. Estaba en ese tiempo Luis Miguel, de hecho. Exacto, exacto. Y estamos hablando de lo mejor, de lo mejor, no? Y cómo, cómo Dios puede, cómo Dios es capaz de poner una convicción tan grande en tu corazón para rechazar algo en el mundo tan importante, pero que obviamente no es el propósito de Dios, no? No, amén. Te voy a decir por qué, Lester, porque cuando tú conoces el mundo te puede apantallar. Es como Las Vegas, como las luces de Las Vegas, verdad? Que son son increíbles. Pero cuando tú ves Las Vegas de día y no con las luces, pierde su brillo completamente. O sea, no, no, no es la, no es esa, no es esa cosa tan, tan grandiosa que se ve de noche, verdad? Cuando, cuando tú conoces a Cristo, Jesús es la luz, la luz más grande que podemos conocer nosotros. Entonces, cuando tú conoces a Dios y te das cuenta de lo valioso que es tener a Dios en tu vida, que es el rey del universo, que él dio su vida por amor a ti, por amor a mí. Así es. No hay nada que se compare, nada que se compare con él. Entonces todo lo que el mundo nos ofrece queda como nada delante de lo que Dios nos da. Así es, Mónica. Amén. De hecho, hay una canción muy linda, no? Que dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, la luz de Jesús, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Eso es, eso es. Gracias a Dios por esa luz que él es para nuestra vida y para nuestro camino. Después de que tú tienes este encuentro con Cristo, Mónica, nace un, nace una, un dueto muy, muy lindo con, con otra chica. Fue un dueto muy popular en, en, en años atrás. Que, que bueno, de hecho, a mí, eh, yo fui uno de los impactados por la música, sí, es decir, sí, yo fui un fan, así, total de, de ese dueto que se llamó Pilar y Mónica. ¿Cómo nace Pilar y Mónica? ¿Y qué, qué representó en tu vida? Bueno, de hecho, eh, qué bueno, qué bueno que tocaste también esa pregunta, Lester, porque de hecho, ese es el propósito principal por el cual yo creo que Dios me llevó al grupo. Porque yo le hablé, yo le hablaba de Cristo a todas mis compañeras, pero había una en especial que tuvo un corazón sensible a la voz de Dios y esa era Pilar en aquel tiempo. Entonces, este, eh, en, en una ocasión, estando en la Ciudad de México, fuimos a un campamento cristiano, un campamento de jóvenes. Entonces, Pilar se había, recién estaba convertida a Cristo y nos escucharon cantando como dueto que no, no era propósito, estábamos, hazle cuenta que improvisando. Pilar agarró su guitarra porque ella tocaba muy bonito la guitarra y canta precioso también. Ok. Y empezó a cantar y yo empecé a acompañarla y alguien que producía discos cristianos nos escuchó cantando y se acercó. Cuando terminamos de cantar se nos acercó y nos dijo, oigan, muchachas, qué bonito cantan juntas. ¿Saben qué? Este, no sé qué les parecería si les grabamos un, bueno, en ese tiempo era un cassette. Ellos no grababan LPs todavía. Ok. Había LPs, pero ellos nada más hacían cassettes. Dice, ¿a qué les parece si les grabamos un cassette? Ok. Como dueto para Cristo. Pues la verdad que, pues nos volteamos a ver, nos pareció algo muy, algo muy lindo. A mí me emocionó, ¿verdad? El hecho de servir a Cristo porque yo acababa de renunciar a mi carrera artística y yo estaba orando. Le decía, señor, yo no sé qué quieres tú para mi vida, pero muéstrame el camino que yo debo de seguir. Aquí está mi vida, señor. Haz de mí lo que tú quieras. Esa fue mi oración. Y ahí nos invitaron a grabar juntas. Entonces yo lo vi como una respuesta de Dios. Entonces, pues así empezó el dueto de Pilar y Mónica. No teníamos manager, no teníamos. Realmente fue algo maravilloso de ver cómo las iglesias nos iban invitando. Se nos empezaron a abrir las puertas sin necesidad de tener manager. Increíble. Viajábamos a muchísimas, a muchísimas partes y llegó un momento donde la agenda estaba completamente llena, completamente saturada. Guau, qué bonito. Platicaba con un amigo precisamente días atrás y platicábamos de Pilar y Mónica. Y platicábamos que en aquel entonces no había tanta apertura a la música cristiana dentro de la misma iglesia. Lo que quiero decir es que no había tantos estilos, no había tantos cantantes. Y mi amigo comentó, pues es que Pilar y Mónica, en aquel entonces con la juventud, era como escuchar el día de hoy a Hillsong. Por poner una comparación no en estilo, sino en popularidad, ¿no? Porque fue de mucho impacto, Mónica. Y creo que lo que más impactó de Pilar y Mónica fue una canción que creo que fue el ícono de ese dueto. Y creo que es una marca en tu corazón que has podido compartir con muchas personas. Y es la canción Sabes una cosa, que es una canción para los que no saben. Pueden entrar a YouTube, ponen Sabes una cosa y van a encontrar muchos cantantes que la han grabado. Entre ellos, Lester García, que me dice la compositora. Sí, tuve el privilegio de cantarla contigo. Háblame cómo, para empezar, háblame cómo Dios te inspira. Porque yo no, o sea, no sé si algún día me vendrían tantas palabras para una canción y tú haces de una canción una poesía total. ¿Cómo compone? Mira, Lester, realmente se requeriría otro programa para hablar de esta canción nada más. Porque tiene un testimonio, una historia muy especial, cómo Dios me inspiró la letra de esta canción. Pero fue a grandes rasgos un cassette que venía de Sergio Andrade, el cassette. Y yo no sé cómo acabó en mis manos ese cassette. Bueno, pues yo estaba ahí en el grupo. Alguien me lo prestó y yo lo puse en mi casa, ese cassette, y empecé a escuchar que eran canciones instrumentales. Y del otro lado venían canciones de Alondra, una cantante que hace muchos años atrás cantaba. Muchos no la han de recordar. Alondra y también de Lorenzo Antonio, precisamente. Y arriba estaba escrito con mano de Sergio Andrade. En este cassette decía sonidos e instrumentos que pueden servir para temas de Lorenzo Antonio. Eso decía. Y luego decía arreglos Sergio Andrade. Entonces, ahí venía grabada esta canción. Yo no sé por qué. No sé si usaron este cassette y después lo regrabaron. No sé. Pero ahí venía la pista del Navajo Azul. Y yo cuando lo puse me quedé. Mira, fue una cosa, fue como un clic en mi corazón impresionante de escuchar esta pista. Me conmovió hasta las lágrimas. Ok. Se me hizo tan hermosa que agarré una pluma, fui corriendo por un lápiz, por una pluma, por un pedazo de papel. Y tal y como iba escuchando la pista, iba escribiendo yo. Qué impresionante. Que te admiro cada vez que siento el viento y luego cada vez que el trueno rompe ese silencio, que la noche ha guardado. O sea, no paraba. Te lo digo de verdad. El señor sabe que así fue. Tal y como iba la melodía, yo iba escribiendo la letra. Me iba inspirando. Y cuando la terminé, nunca pensé, Lester y a la audiencia les digo a los que están escuchando, jamás pensé que yo iba a grabar esa canción. Solamente la escribí porque me inspiró. Eso es todo. Yo no tenía, yo no estaba pensando la voy a grabar un día, la voy. Nada, nada. Solamente la hice porque me inspiró decirle esto a Dios a través de esa letra. Y un día en la iglesia donde iban mis papás, se me ocurrió participar y cantarla. Pero igual nunca pensé para algo más. Y la canté, les encantó a todos que eran apenas como 30 personas, 50 personas ahí. Pero todo mundo, qué hermosa la canción que cantaste. Y un hermano se me acercó y me dice, ¿sabes qué? Tú deberías, deberías, Mónica, un día grabar esa canción. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿de veras? Dije, pero hermano, yo no la hice para grabarla. De hecho, la música, pues la melodía, la música instrumental no es mía. Le dije, pero gracias, le dije, pues nunca lo había pensado. Y ahí quedó. Después fue cuando sucedió que nos invitaron a grabar en dueto. Y cuando estábamos grabando, planeando nuestro disco como dueto, bueno, el cassette como dueto de Ven Conmigo, se llamaba Ven Conmigo, estábamos juntando las canciones y fue cuando yo me acordé de la canción de ¿sabes una cosa que yo había escrito? Ah, qué bien. Le dije a Samuel Paz con muchos saludos y algún día nos ve por ahí, Samuel. Le dije a Samuel, oye, Samuel, ¿sabes qué tenemos? Yo tengo una canción que yo escribí hace tiempo. Le dije, pero la música hay que cambiarla porque los arreglos no son míos, pero la letra y la melodía yo la hice basada en esto. Y le dije, pues a lo mejor podemos incluirla en el CD. Perdón, el CD. El CD, el cassette. Ya empezó en tantas cosas. Eras una vez existieron los cassettes en aquel entorno. Y además, perdóname, porque con esto que me dio COVID, créeme que sí es cierto que te afecta un poco. Estoy así como todavía como que no coordino bien mis pensamientos. Entonces yo nací con COVID, yo creo. Pero bueno, total que así pasó. Y cuando estábamos grabando, cuando íbamos a grabar esa canción, yo me enfermé de hepatitis. Me dio hepatitis. Entonces yo tuve que dejar la grabación, suspenderla. Y este y tuve que irme a la ciudad con mis padres, porque yo estaba en la Ciudad de México y tuve que irme a regresarme a Reynosa, Tamaulipas con mis papás. Y le dije a Pilar, sabes que Pilar? Pues grábala tú, porque la iba a grabar yo, obviamente. La canción es mía. Y le dije, pues grábala tú. Nada más que por favor, dile a Samuel, por favor, cámbienle esa pista. No le vayan a dejar esa pista. Tienen que cambiarla porque porque eso yo no tengo los derechos. Y así quedó allá. Ya me extendí mucho. No, no, adelante, adelante. Está súper interesante. Dale, dale, Mónica. Te dije no. Y tengo que rebobinar mis ideas porque hay cosas que vienen antes de eso. Y antes de eso, algo importantísimo. Cuando estábamos ya decidiendo que íbamos a grabar esa canción, estábamos en Plaza Universidad de la Ciudad de México. Y ahí a quién creen que nos vamos encontrando en Plaza Universidad de México, que es una ciudad enorme. A Sergio Andrade. Oh, wow. Estaba Sergio Andrade caminando por ahí y de repente nos quedamos y me dice Pilar, me dice, mira, Mónica, que no es ese Sergio y yo. Sí, es Sergio, es Sergio. Entonces que corro yo para saludarlo. Claro que en ese tiempo no había nada del escándalo, nada. Quiero aclarar. Para nosotros era Sergio Andrade, el que me había enseñado piano y punto. No, no era nada. Tu maestro. Exacto. Yo era mi maestro exactamente y mi productor. No había nada, nada todavía, nada raro realmente todavía. Aunque sí había sabido de algunas cositas por ahí. Pero bueno, total que me acerqué a Sergio, lo saludé. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás Sergio? Y le dije, qué bueno que te encuentro, Sergio. Mira, yo creo que esto es de Dios, porque fíjate que estoy grabando un cassette con Pilar, que no sé qué, a dueto. Y hay una canción que viene en un cassette que tú una vez escribiste, ta, 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 le empecé a decir así y le dije que y le dije la melodía que va ta, 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 ta. Y dicen, le dije, ¿te acuerdas de eso? Porque yo le puse letra, Sergio, y está bien bonita y la verdad que la quiero grabar, pero no quería grabarla sin permiso. Y me dice Sergio, mira, no recuerdo muy bien de eso, pero no hay ningún problema. Yo creo, por mí, úsala, puedes grabarla. Wow. Obvio que ahora me quedo pensando, pues mira quién me lo decía, ¿verdad? Oye, pero podemos ver cómo Dios cuando tiene un propósito acomoda todas las piezas, ¿no? Amén, exactamente, Lester. Entonces, para mí eso fue, suena, da risa, pero de verdad que para mí eso fue como una señal de Dios, de que sí debíamos grabar esa canción. Wow. Así lo tomé. Después yo me enfermé, me regresé a Reynosa y Pilar grabó la canción. En ese tiempo no había celulares, no tenía teléfono en mi casa, así que no había manera de comunicarnos más que por, por, por este, por, por correo. No, ¿cuál era lo que se llamaba? Ya está, se me olvidó. Telegrama o por telegrama. Ah, ok. Nada más. Wow. Es que como yo soy de WhatsApp para acá, se me dificulta. No, pero sí hace diferencia los añitos que te llevo. No, 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 no ¡Gracias!